¡Llega el momento de Iván Arena! ¡Vamos! ¡Esta es buena! ¡Vamos de profesor Rosa! Voy a tirar uno más cortito ahora porque después tengo uno largo para contarle. Pero este va más cortito. Están todos los buenos tomando en un bar, sin importarle nada. La barra llena, las mesas llenas, todo lleno de humo ahora. Ya no se puede, así que por eso este chiste es antiguo porque ahora no se puede echar humo. Antes de la ley. Dos días antes que le lo puedo. Y de repente están todos los buenos tomando y chupando y la barra llena, güey. Y entra un güey, ¿no? Era la siguiente. Entonces se les mueve la cabeza solo. Que parecen esos perros que llegan a la chaca en el auto. Ahí vienen dos perros que vienen. Y llega la barra. Llega la barra y se apoya. Alcanza a decir, ni una, güey. Y los buenos lo miran. Y se dan todas balazos. Se dan todas balazos. Se dan todas balazos. Se quiera dar. Lo dejan solo el güey. Lo dejan solo. Y el güey quedan grandes. Ay, que son pesados. Y que si vengo a tomar un trago, no a chutear un córner. Y que si vengo a tomar un trago, no a chutear un par de cartas.